Hola, hola, que tal amigos y amigas banfileños, sean bienvenidos a Análisis Banfileño, el canal de Ninja Banfile. Les voy a pedir perdón por tres cosas. Primero, por el ruido de los autos, moneda corriente del conurbano del Gran Monos Aires. Segundo, por la escenografía distinta. Y tercero, por la foto que tuvieron que ver al final de los títulos, donde pusimos un poco de lo que tiene que ver el presente de Banfileño. Una foto que fue una realidad. Allá por el año 2012, Banfileño descendía con la campaña de campeón. Una catástrofe total. Jugadores que la mayoría de la gente de Banfileño ya ni recuerda, pero que fue un taladro que fue en caída libre hasta caer en ese 3 a 0 de local frente a Colón con dos goles de luchas fuertes. ¿Por qué digo esto? Banfileño hoy se encuentra en el último puesto de la tabla, en un año donde hay promedios, donde los últimos descienden en la tabla anual. El taladro está en números rojos. Cayó frente al este Cotucumán 1 a 0. Y se ve que el taladro está en coma. No se ve una mejoría. Hay muchísima bronca, pero muchísima, por parte del hincha. Deshonra, vergüenza. Un barco que no se sabe a dónde irá. Si llegará a buen puerto o se va a hundir en lo que es la segunda división del fútbol argentino. El taladro suma su tercera derrota en seis partidos. No ganó el torneo. Y la verdad que la incertidumbre te cargó, me lo te deja dormir. Un Banfile que pensábamos se preparó mejor en estos dos meses, luego del Mundial. Y hoy vemos como un pibe a Dorian tiene que entrar a salvar las papas porque quemaban. Y ni así. Es un presente paupérrimo, tristísimo el taladro. Se viene boca, se vienen talleres. El futuro no pinta para nadie. Señores, como siempre les digo, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like. Hacer todo para que a los niños siga creciendo y les siga trayendo la realidad, la verdad. Sin fines políticos, solo fútbol. Solo y simplemente fútbol. Hablamos. El taladro va en un camino horrible. Un camino que esperemos no sea el del 2012. Pero que por ahora no parece tener un buen final. Después de una breve introducción nos metemos de lleno con todo lo que dejó Banfile 0, Atlético Tucumán, 1 en el José Fier. ¡BANFile 0, Atlético Tucumán! ¡BANFile 0, Atlético Tucumán! ¡No me conozco a mí! ¡Está la luz! 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 La frase que nadie quería decir. Banfile está último en la tabla del fútbol argentino. Es un presente que la verdad pone triste a todos. Pero principalmente le da impotencia a la gente. Un Banfile que sabemos se preparó a puertas cerradas de los amistosos en enero. Por eso decimos que no eran cuatro partidos, ahora seis, en esta sexta fecha. Que no era casualidad que el taladro esté deambulando hoy por la zona más baja de lo que es la tabla. Un equipo que nunca se mostró a lo que jugaba. Y como decimos, acá no se pide la cabeza del técnico. Jamás se pidió la cabeza de Sanguinetti. Solo se dice una realidad. Que el equipo no se dio. No había un parámetro para ver para lo que estaba preparado Banfile. Jugó los amistosos que jugó a puertas cerradas. Un Banfile que nunca mostró cómo iba a jugar el torneo. Que cambió de equipo en casi todos los partidos. Salvo desde River acá, donde mostró una mejor cara en los segundos tiempos. Y en ambos partidos igualmente empató y quedó eliminado. Y perdió. Bueno, el taladro hoy volvió a caer. Y lo peor es que volvió a caer frente al último en la tabla. El que en ese momento, hasta hace una fecha, era el último en la tabla, que era Atlético Tucumán. Hoy Banfile se encuentra en esa posición. Queda mucho, es verdad. Queda mucho. Pero la verdad es que no pinta bien. El taladro parece no tener cura. Es un Banfile que no juega nada. Que tira centros por tirar. Que no tiene un jugador, Salvo Bissanz, que pueda romper con la monoteña del juego. Chávez que está en un buen nivel, pero no se le da. Alemán, que la verdad, hasta ahora se dedicó más a pelear y a patotear que a jugar. Cambeses, no te puedes hablar siempre. La defensa muy floja. Insúa hace lo que puede. Romero, hoy tuvo que suplantar a Cornel también. Sanguinetti, que termina metiendo en los bancos de suplentes a un montón de pibes. De Luciano, Gino Santilli, a Dorian. Jugadores que no te van a salvar en este momento, en primera división. Pero eso es una realidad. Si cae de maduro que los pibes hoy no te van a salvar y los terminás quemando, como en el momento del 2012 estaba Tagliafico y tuvo que jugar. Y como era un crack, hizo lo que pudo y casi casi no salva. Ni así, si está Tagliafico que es campeón del mundo. No pudo salvar a Banfield en el 2012. Menos va a poder salvarlo de Luciano, a Dorian, Santilli. Es algo que, la verdad que es increíble. Hay mucha impotencia. Las redes sociales en Taladro, la gente de Taladro, los hinchas están haciendo notar su fastidio, su bronca. Pero bueno, vamos a contar cómo salió este Banfield, si hubo cambios, cómo entraron los suplentes, todo lo que ya están acostumbrados. Así que vamos a nombrar, uno por uno, puesto por puesto, cómo salió este Banfield de Sanguinetti en la noche de ayer en Tucumán. Un Banfield que salió con un 4-4-2, con Facu Canveces en el arco, Matías Romero en el lateral derecho, por el lateral izquierdo, Emanuel Insúa. La zaga central, compuesta por Emanuel Oliveira y Alejandro Maciel. En la mitad de cancha, Eric Remedi y Alejandro Cabrera fueron el doble 5. Por derecha, Brian Aleman, por izquierda, Juan Bissanz. Y arriba, los dos delanteros de punta, Andrés Chávez y Sebastián Sosa Sánchez. En el banco de suplentes, estuvo Aaron Quiroz, Facundo Sanguinetti, Lautaro Ríos, Tomás Adorian, Nacho Rodríguez, Nico Sosa Sánchez, Ramiro Di Luciano, Arandi Pipa, Pedro Souto, Mateo Pérez, Gino Santilli y Milton Jiménez. A ver, ¿qué le falta a este Banfield? La realidad es que le falta todo. Le falta gol, le falta juego, le falta suerte. Pero si las otras dos, la suerte no viene sola. No podés ganar siempre de suerte. Y esto es una realidad de que el Talalo tiene que cambiar el funcionamiento. Va a ser difícil, pero si no va a dar un volantazo ahora, se va a hacer muy complicado. Seguir teniendo en cuenta que ahora se viene Boca y se vienen también Talleres. Un Talalo que en la primera parte demostró algunas cosas interesantes, muy pocas. El Talalo, como decimos, sigue sin tener gols, sin tener chances, sin tener jugadores que rompan la línea defensiva del rival. Y la verdad que en el resumen del partido, tanto primer y segundo tiempo, donde casi no hubo tiros al arco del Taladro, más allá de algún tiro de Chávez, de Zurda, que se fue cerca del ángulo, alguna subida de Insú, algún centro, un casi gol en contra del Atlético de Tucumán. La verdad que el Taladro casi no tuvo chances. Atlético tuvo las mejores. No salgó campesas en bares, hasta ahí llegó una gran jugada coronel por el centro del campo. Se la pasa por jugar al Atlético de Tucumán, un compañero, y la termina picando por encima de Cambelles. Un verdadero golazo. Y después de eso, Banfield no se pudo levantar. El Taladro estaba totalmente entregado. Totalmente entregado después del gol de Atlético. No supo cómo meterse el partido. No supo qué hacer. Como decíamos, tiraba centros por tirar. Es tristísimo. El presente de Banfield, la verdad, que es una cosa de locos. De lo mal que juega. Pero de lo mal que juega. Están ganando todos los equipos que estaban a principio de año por abajo de Banfield. Barraca, Sarmiento. Es la verdad que no se puede creer lo que está viviendo el mundo Banfield en este momento. Y este es un escudo muy importante. De los más antiguos del jugador argentino. No puede ser que haya jugadores de la talla. Y como decimos, esto no es crítica al jugador. El jugador no tiene la culpa de estar en un club de primera como Banfield. Pero tanto Nico Sosa Sánchez, Sebastián Sosa Sánchez, Matías Romero. Bueno, seguimos. Jugadores que no tienen la talla para jugar en Banfield. Emanuel Rivera. Emanuel Rivera. Emanuel Rivera. Que pueden salvarte en algún momento. Pero jugadores que sí pueden jugar en Banfield. Cabrera. Chávez. Cambeses. Insúa que mostró cosas buenas. Bizanz. Que fue otra jugada que trajimos del ascenso y salió bien por suerte. Pero otros que no salieron bien, como leo Flores. La verdad que es un presente que da impotencia. Da mucha impotencia porque el taladro pensábamos que estaba para otra cosa. Con Sanguinetti. Que no voy a volver a la anterior historia donde dejó a los referentes afuera. Dátolo. Domingo. Bologna. Cuando jugábamos la final. En realidad pasaron a la final de la Copa Argentina. Eso ya quedó atrás. Es algo que la retina de la gente, el recuerdo no se va a ir. Pero hoy hay que seguir. Pero hay una realidad. No se arrancó bien este ciclo de Sanguinetti. Y por ahora parece que va de mal en peor. Nos veremos en un último video. Seguramente después del partido frente a Boca. El domingo a la noche. Donde seguramente el 90% de los hinchas va a firmar el empate. Es la realidad. Señores. Nos vemos el próximo lunes. Después del partido contra Boca. Como siempre les digo. Suscríbanse. Denle like. Activen la campanita. Agan todo. Análisis afileño. Va a estar siempre acá. Para traerles el pensamiento. Y todo lo que tiene que ver con el mundo Banfield. Yo soy Avis Enzuc. Nos estaremos viendo en la próxima. Un gran saludo. Chau. ¡Gracias! 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 En la campaña volveremos a estar contigo. ¡Talentaremos el corazón!